El movimiento de máquinas puso en alerta a los defensores patrimoniales de la Villa San Luis. Será este el fin de uno de los proyectos emblemáticos de integración social impulsados por el extinto presidente Salvador Allende. La Villa San Luis fue levantada a principios de la década del 70 en las Condes. La construcción representaba algo más que la solución habitacional para quienes en ese momento vivían en condiciones de extrema pobreza en campamentos a orillas del Mapocho. Era un ideal que a los pocos años se terminó para siempre pues los residentes fueron desalojados en camiones de basura. Muy demigrantes la forma en que nos trajeron a vivir. Realmente nosotros éramos personas pobres pero no merecíamos ser tratados así. De a poquito para acá se venían cayendo nuestros enseres. Traía las barras de mis cortinas arriba del camión, se fueron cayendo, los camiones no paraban. Era como demigrante, vergonzoso, que las pertenencias de nosotros, no iguales las de toda la gente del barrio alto, se vinieran cayendo por el camino. Los vecinos fueron notificados el 29 de diciembre de 1975. La salida abrupta de María y de las otras familias solo sería una cuestión de horas. Los antiguos residentes de la San Luis fueron llevados a las comunas de Renca San Miguel y Pedro Aguirre Cerda en su reemplazo y llegó personal de planta del ejército. El duelo de que me hayan quitado una vivienda que nos ganamos por postulación en el Servio, pagando dividendos, pagando agua, pagando luz, la expropien a uno de ahí y la manden a una parte que yo les digo habría vivido mejor en una choza, en una ruca como le llamaba mi primera casa que tuve. El dolor más grande que nos pudo haber pasado a las familias que te digan un día para otro, tú tienes que irte, que te la hayas echado y te la regales como podáis y que te pongan una sábana en el piso y la gente colocando las cosas dentro de la sábana, amarrando y te andan arriba los caminos de la basura. Todas las familias que lucharon por sus viviendas acá la obtuvieron de manera regular, o sea ellos pagaban cuotas Corby previo como toda la gente que se obtenía y se le asignaba su vivienda en ese entonces. En los 90 el terreno fue vendido a una empresa inmobiliaria en 89 millones de dólares, una zona que en poco tiempo empezó a ganar plusvalía por la construcción de imponentes y modernos edificios residenciales y comerciales. Este sábado comenzó la demolición de las últimas unidades que permanecen en pie. Dichas obras fueron paralizadas ese mismo día, pues no cumplían con las normas de mitigación, informaron desde el municipio de Las Condes. Nosotros denunciamos que esto se está haciendo a dos días hábiles de que el Consejo de Monumentos Nacionales vote Villa San Luis como monumento histórico nacional. Nos parece impresentable que la Municipalidad de Las Condes, si es que efectivamente emitió un permiso de demolición, lo haya hecho entre gallos y medianoche. La Comisión de Patrimonio Histórico del Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud de declaratoria de monumento histórico del recinto. Consultamos si ya existían permisos de demolición aprobados, porque nosotros sabíamos que las inmobiliarias querían destruir rápidamente este lugar, porque si las inmobiliarias logran destruir este lugar antes de que se declare patrimonio, ya no van a existir los edificios, y por lo tanto va a ser muy difícil reconstruir o generar algún tipo de memorial. En primer lugar, eso evita la demolición. Y en segundo lugar, se inicia de esa manera una reparación ética, moral, simbólica, hacia los pobladores desalojados de Villa San Luis de Las Condes. Yo quiero conservar este patrimonio para mis hijos, y que en la Villa San Luis, que fue nuestra primera vivienda, como corresponde a un ser humano, se ha declarado una parte, un monumento nacional, para que aquí en Chile nunca, nunca más en la vida, pasen estos atropellos tan atroces que hizo el gobierno militar. Desde el municipio no hubo más pronunciamiento, por lo pronto las obras de demolición se podrán retomar una vez que los trabajos de mitigación se cumplan. ¿Cuál será el final de la histórica San Luis? Esa es una duda que podría comenzar a despejarse dentro de los próximos días.